Perdóname, perdóname, por ser como soy Perdóname, perdóname, no te quise herir Música Quiero ser de ti, quiero Sentir en tus ojos el fuego Perdóname, perdóname, por ser como soy Perdóname, perdóname, no te quise herir Porque te quiero tanto amor Porque mis sueños vives tú Porque no puedo estar sin ti Perdóname, perdóname, perdóname Perdóname, perdóname, perdóname No te confundas, Paco Alonso, el señor de la cuna Quiero ser de ti Quiero Sentir en tus ojos el fuego Perdóname, perdóname Por ser como soy Perdóname, perdóname No te quise ir ¿Por qué te quiero tan con vos? ¿Por qué mis sueños vives tú? ¿Por qué no puedo estar sin ti? Perdóname, perdóname, perdóname Perdóname, perdóname, perdóname Perdóname, perdóname Perdóname, perdóname Revilla Records La marca de los éxitos